Yo nunca fui feliz Y en el espejo se traslucía Vivir sin voluntad Es un reflejo de estos días Vague por la ciudad Y nadie me reconocía Nos quieren olvidar Estando vivos todavía Y sé que al final voy a perder Sin empezar siempre es igual Puedo recordar Ciertas noches parecían Y así recuperar Todo aquello que nunca tenía No me digas que te escriba Que no tengo poesía Y no siento algo distinto Y es mujer Hay mucho por probar Y nada nos satisfacía Podemos comenzar Y no soy buena compañía Y sé que al final Puedes herir Sin lastimar Siempre sí Puedo recordar Ciertas noches parecían Días Y recuperar Todo aquello que nunca tenía Días Y no me digas que me olvidé Si el pasado me percibe Y me siento algo distinto La 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 la